Gracias, presidente. Teniendo en cuenta que indígenas son las gestiones, pregunto. ¿Ha facilitado a la Junta de Castilla y León los datos solicitados por la Fiscalía para que esta pueda decidir su intervención ante el desamparo de las residencias de Zamora? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Gracias, presidente. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidente. Señora consejera, usted sabe igual que yo que Zamora es la provincia con mayor índice de envejecimiento de toda España. Ustedes han sido incapaces de incentivar y de ayudar a nuestros jóvenes. ¿Van a ser de verdad capaces de abandonar a su suerte a nuestros mayores, señora consejera? Mire, lo que pasó en la primera ola lo saben ustedes y lo sabemos nosotros. También conoce de nuestra lealtad incuestionable durante toda la pandemia a usted, a su gestión, por tenérsela a los zamoranos y a los castellanos y leoneses. Inmersos ya en la segunda ola, le voy a trasladar preguntas que me hacen nuestros paisanos para que usted se las responda. ¿Cuándo se pondrá límite al cúmulo de desastres en la Zamora vacía? ¿Dejaremos que mueran como en tiempos de estado de alarma, solos y sin calidad ni dignidad? ¿Con inacción de cientos de puestos directivos que ni dirigen ni solucionan? ¿Dejaremos que pase de nuevo, señora consejera? Usted sabe que hasta el mes de julio Fiscalía efectivamente recibía sus datos periódicamente. Pero usted sabe también que desde julio no facilitó ni uno solo. ¿Usted cree de verdad que durante tres meses no es desamparo? Es desamparo ni un solo dato. Es angustia, es abandono. Es una gestión de absoluta dejadez, señora Blanco. La suya. Le hemos oído estos días cosas como que el 74% de los centros residenciales no tenían el stock suficiente, que las plantillas no estaban suficientemente preparadas. Y se lo hemos oído decir sin despeinarse, sin darse cuenta de que lo que estaba usted haciendo era asumir que estaban recogiendo lo sembrado durante 30 años de un modelo privatizador, el suyo. Es exactamente lo que han recogido. Un modelo que prima siempre los intereses económicos y los antepone a la calidad y a la salud de nuestros vecinos. Pero miren, en días como hoy yo no puedo dejar de decir que lo hacen ustedes siempre, que por eso les conocen. Sí, recuerdo cómo se indignaban y se llevaban las manos a la cabeza cuando yo defendía a nuestros vecinos alistanos. Cuando yo les decía que los dirigentes del Partido Popular de Zamora tienen tragaderas infinitas. Cuando los supeditaban a nuestros vecinos, a los intereses de la estrategia política. Van a hacerlo también con nuestros mayores, señora Blanco, inmersos en la segunda ola. ¿Qué han hecho? Han tomado no tan impulsaciones, nada. Ni una sola inspección en todo el verano. Las residencias de Zamora no se vayan a molestar quienes verdaderamente ustedes protegen la fiscalía. Entre tanto, le pide datos de las residencias de Corrales, de Villarrín, de Villar del Buey. La situación del puente de Sanabria es estremecedora para familias, residentes, trabajadores, para los vecinos. Cada declaración suya es peor que la anterior. No interviene, dice, porque no puede legalmente. Sin embargo, la fiscalía, que no se fía de ustedes, les pide los datos por si tiene que intervenir. No interviene porque no hay estado de alarma, pero tampoco lo hizo en estado de alarma. Se da golpes de pecho el que se dice presidente. Pero votaban en contra del estado de alarma en este país. Ustedes y su partido, excusas para proteger siempre a los de siempre. Señora consejera, señora Blanco, no la tengo por mentirosa compulsiva. Estamos hablando de personas, no de números. Estamos hablando de nuestros paisanos. Detrás de cada hombre, de cada mujer que hay en esos centros residenciales, hay una vida. Hay familiares, hay una historia, hay un alma. Señora, yo creo y estoy segura de que usted cree igual que yo, que no se puede envejecer asociado a perder la esperanza. Finalizo, señor presidente. Por eso hoy le pido, como obligación nuestra, como representantes públicos, estamos en la obligación de dar esperanza, certezas a nuestros paisanos. Por eso le pido que entienda que gobernar es resolver, que tome decisiones, que las tome ya, que no se pongan de perfil ni usted ni la señora San Damián. Que es hora de asumir sus responsabilidades y sus competencias. Se lo pido, por favor, se lo debemos a nuestros mayores. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Evidentemente, señora Sánchez, hablamos de personas. Y le aseguro que en ningún momento ningún miembro ni de la consejería ni de este Gobierno se ha puesto de perfil en esa crisis. Eso téngalo claro. Hemos ido de frente siempre, hemos actuado, seguimos actuando y seguiremos haciéndolo. Porque nuestra prioridad son las personas, todas las personas. Me habla usted de intervención por parte de la Fiscalía, de decirle que siempre le hemos remitido los datos que nos ha pedido la Fiscalía. Siempre, cuando hemos visto una situación irregular donde durante esta pandemia se lo hemos trasladado a la Fiscalía. Y cuando en los centros ha habido incidencias, casos contagiados en este momento o algún fallecido, se lo hemos trasladado a la Fiscalía Delegada de Dependencia, en León. Y se lo seguimos trasladando diariamente, señoría. No le quepa ninguna duda. Me dice usted de intervenir. Nosotros no podemos intervenir. La intervención de las residencias era una facultad que decayó con el estado de alarma. Pero no porque lo diga yo. Lo dice el Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030. Finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio, decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventiva correspondan a las autoridades competentes, el Estado en este caso. Así como las concretas medidas adoptadas en base a estas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes. Luego, señora Sánchez, no podemos intervenir en un centro. Lo primero, porque no nos autorizan, no nos deja el Ministerio de Servicios Sociales y, en segundo lugar, porque los centros no están colapsados. Eso no quiere decir que no nos estemos ocupando. Eso no quiere decir que no estemos actuando en los centros. Lo hicimos durante la pandemia y lo seguimos haciendo ahora. 4.356 llamadas de seguimiento durante la pandemia. 60 actuaciones de comprobación y control. Suministro de más de 700.000 EPIs. 448 mascarillas, 175.000 pares de guantes, 81.000 de otros EPIs, pantallas, batas, etc. Cuando no había, cuando no llegaban, se les suministraban a todos, a los públicos y los privados. Y seguimos estando ahí. Se sigue dando asistencia sanitaria a los centros. Se sigue facilitando que contraten personal cuando lo necesitan. Cuando los directores de los centros están desbordados, se les presta ayuda con los propios funcionarios de la gerencia. No le quepa duda, señora Sánchez, que hemos estado en todo momento, estamos ahí y vamos a seguir estando. Muchas gracias. Gracias.